En la reyerta fallecieron Erick Francisco Escoto Maldonado, José Dolores Campo, Junior Antonio Alvarado Olivera, Oscar Alonso Madrid Montoya, Walter Portillo Méndez y se identificó como uno de los principales sospechosos del crimen a Pavel Eduardo Flores Rodríguez de 43 años, más conocido en el mundo criminal como el sanguinario. Para la sociedad civil lo ocurrido es inaceptable y el presidente de la república debe destituir del cargo de inmediato a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Si no se toman medidas trascendentales esto puede convertirse en algo peor y trágico. Creo que el presidente debe evaluar la idoneidad del personal dejando en claro que ya está más que probado que las actuales autoridades penitenciarias no tienen condiciones para seguir al frente del sistema. Creo que el presidente de la república debe de proceder de inmediato a la destitución de ellos. Al paso de 24 horas del suceso las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario no han brindado un informe detallado de lo que ocurrió en el pozo ubicado en Moroselí y desde el punto de vista de los analistas los responsables se llaman al silencio porque no saben cómo manejar la crisis. La solución del problema entonces no se atreven a discutirlo de manera abierta y pública entonces mejor se lo reservan al interior pero lo cierto es que aquí es necesario que se haga una comisión investigadora que vaya al fondo de los problemas y nos diga claramente dónde están las falencias en las cárceles de nuestro país. Versiones preliminares indican que los fallecidos estaban recluidos en el módulo de la Mara Salvatrucha y desde el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos CODE se señaló a los directores de los centros penales como los verdaderos responsables. Han muerto en menos de 15 días más de 10 personas al interior de los centros. Mataron a 5 menores en Renacer, ahora 5 en la Tolva cuando ya se los habíamos prevenido. Los entrevistados coinciden en que los continuos amotinamientos en las cárceles de Belán que no basta una inversión millonaria para garantizar el orden, la paz y la gobernabilidad en los centros penales. Olman Ucles, Telenoticias Dominical.